Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva review Lo primero chicos, como os pido siempre es que os suscribáis para seguir subiendo este número de aquí abajo y lo segundo, que le pegáis like al vídeo si os gusta Chicos, han sacado un Ciprien Moments o Flashback, no sé que es pero yo me lo he hecho porque realmente tengo muchísimas medias, el juego está muerto y es hora de probar muchos jugadores Además, este Ciprien su carta que salió en el SBC Ligas me gustó mucho y he dicho, oye, pues voy a jugar con él, me lo he hecho a las 7 he estado jugando partido de FUT Champions, he ganado 6, he perdido 1 y os puedo dar una pequeña idea de cómo es este Ciprien Lo primero, van unas 270.000 monedas, ya sabéis si tenéis cosas intransferibles en el club, os saldrá más barato, como siempre pero de precio, pues bueno, me parece quizás un pelín elevado, creo que en mercado esta carta no costaría tanta o quizás sí, yo creo que estaría por ahí, estaría en torno a las 250, 200.000 monedas, creo, tampoco lo sé aunque es francés, pero entonces de precio no nos vamos a quejar, creo que el precio de 270 está bastante bien, está bastante adecuado a lo que es, y lo primero chicos, os voy a decir una cosa ¿Estáis pensando en un medio centro francés para vuestro equipo titular? Este Ciprien puede ser vuestro hombre, si ahora estáis pensando en un jugador francés para cubrir algún hueco, yo me iría a por el Ciprien que salió de Winter Refresh ¿Por qué? porque vais a poder sacar sobres, que os pueden tocar algún touch, os puede tocar algo y os va a costar en torno a las 194.000 abriendo más de 20 sobres que a lo mejor no os toca nada, obviamente pero son casi 70.000 monedas, en un abre sobres y en otro no entonces cuando yo me haría el SBC, cuando quiero un jugador francés del medio, en mi equipo titular si quiero este Ciprien normal me voy realmente a por de los SBCs y bueno chicos, he estado jugando con este Ciprien lo he jugado con ancla os voy a enseñar como se quedan las stats con ancla como siempre os digo una vez sepamos como están sus stats os sacaré mi valoración personal y os hablaré sobre el jugador ¿vale? las stats con ancla se pondrían en una cosa así 92 de ritmo 87 de tiro 90 de pase 92 de dribbling 97 de defensa 95 de físico la mayor diferencia que he notado entre esta carta y la carta del SBC de ligas es el ritmo y el físico físicamente me parece brutal y sobre todo me parece que remata muchísimo mejor de cabeza corta muchos más balones de cabeza me parece que es bastante más rápido y en menor medida es menos tronco la otra carta cuando la jugaba en ocasiones me parecía un poco tronco en pase brutal no tenía ningún problema la verdad es que me ha gustado más por ejemplo que Maquilel en eso se me ha parecido a Maquilele realmente me ha parecido un Maquilele barato realmente por eso hago la review porque yo le quería digo a lo mejor puedo vender a Maquilele y con lo que me den de Maquilele me compro otra cosa y posiblemente pase eso entonces como os digo ritmo muy muy bueno el pase perfecto en regate hay veces que se nota un poco tronco pero no es lo normal en defensa ya era muy bueno en el anterior y en físico se nota la mejoría realmente se nota bastante así que como os digo yo le utilizaría con ancla sería para mí la clave de utilizar a este jugador aparte de esto chicos que podemos ver más en este Ciprien le voy a poner una pega brutal que es ahora mismo la que voy a hacer vale os traigo como siempre el resumen que yo hago a estas cartas para que tengáis una idea básica de como yo lo utilizo primero de Ciprien mide 1.80 1.80 no me parece una altura mala para un MCD realmente un MCD 1.80 1.78 son los que más me gustan entonces como MCD me parece una de las cartas más chetadas francesas que hay si le pongo no al nivel de Maquilere porque por ejemplo Maquilere al posicionamiento me ha parecido mejor que este Ciprien al corte me han parecido muy muy parecidos pero como os digo como carta realmente es una maravilla es una carta francesa tiene muy buenos links y puede cumplirte al nivel de Maquilere entonces en eso yo no me voy a quejar pero ahora me voy a quejar en algo que realmente es lo que veo que a lo mejor puede ser más débil que es el medio medio en muchas ocasiones está vagando por el campo tío y eso me molesta muchas veces o sea hay veces que se posiciona un poco mal y en eso Maquilere se lo come es decir Maquilere en posicionamiento defensivo me parece muchísimo mejor que este Ciprien sin lugar a dudas que pasa Ciprien es muchísimo más completo no falla tantos pases lo otro malo que le podría decir es ese QA3 de pierna mala aunque eso lo tiene Maquilere pero eso es el problema le pongo el 8 y medio por lo que os digo el medio medio creo que lo mata creo que es mucho mejor y pasaba con su otra carta de defensa central funcionaba bastante bien con libertad es decir meterle de MCD con la instrucción de distancia entre defensas y ahí se convierte en una auténtica bestia vamos con el resto chicos 4 skills bastante bien y luego nos vamos al ritmo 9.5 es un jugador súper rápido o sea no tengo ninguna duda de que es un jugador súper súper rápido en tiro no lo valoramos porque no le he probado más allá del MCD pase 10 de 10 esta ha sido la diferencia brutal con Maquilere que este tío dando pases era una máquina Maquilere dando pases hay veces que es una auténtica patata porque es una auténtica patata entonces a la hora de dar pases pues siempre a lo mejor sí que se ha comido a Maquilere en regate 9 de 10 me ha parecido bastante menos tosco que el otro me ha parecido un jugador que para jugar en lo que os digo en el MCD y demás bastante bastante bien cumple muy bien se gira muy bien es bastante ágil a lo mejor si va mal la conexión es donde más le cuesta pero no me parece para nada un tronco realmente no me parece para nada un tronco en defensa un 9 porque no le doy el 10 porque en las entradas me ha parecido que se queda corto y creo haberlo visto en las estadísticas en las que os he puesto que en Sliding Tackle tiene 92 pero aún así haciendo entradas ha habido 2 que he dicho porque no llega o sea como que encogía los pies y he dicho joder que le pasa tío ves con los pies por delante entonces me ha costado un poquito valorarle pero le pondría 9 y en físico 10 de 10 es lo que más me parece que ha mejorado tanto físicamente de fuerza como de cabeza es lo que más ha mejorado pero ahora le pongo un 8 porque sin lugar a dudas el medio medio te fuerza a jugarle muy pegado a la defensa porque como le dejes que suba un poco se pierde es un jugador que vaga por el campo y eso a mi es que no me gusta absolutamente nada entonces como os digo la clave sería que le tuvieseis de MC con distancia entre defensas porque si no se os va a perder en muchas ocasiones voy a decir joder es que no está arriba ni está abajo donde cojones está porque eso lo he dicho yo en dos partidos luego ha cumplido muy bien pero había dos partidos que he dicho macho donde narices está tío muévete a donde tienes que estar y al ponerle la distancia entre defensas me ha ido mucho mejor así que nada chicos espero que os sirva la verdad a mi como MC de francés me parece uno de los mejores que tenemos ¿por qué? porque lo he comparado a las cartas que bueno son un poquito parecidas a ella y aquí pues te dice un poquito a que cartas son parecidas a Philips a ese Weasel a Kimmich a Sien te lo comparan y puede darse un aire a David Luiz Anselmo Savic Sertembele Cobas y Henderson ya sabéis que esto lo compara un poco Fulbin con cartas que pueden ser parecidas y como veis casi todas son de medias más altas entonces este Ciprien si tienes un equipo francés te puede ir muy bien si quieres abrir los links a otras cosas te puede ir muy bien así que para mi es una carta muy recomendada si tienes un equipo francés y le puedes dar cabida espero que os haya servido chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima hasta luego ¡Gracias!